La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre si queda o no abierta la posibilidad de destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura, tal como han mencionado algunos asambleístas por parte de la tienda de Pachacuti, y también del Partido Social Cristiano y de UNES, que eran precisamente las bancadas interpelantes de los tres vocales del Consejo de la Judicatura y de su expresidenta. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fausto. Un abrazo para usted, un saludo para María del Carmen y para quienes nos están escuchando y mirando a través de FM Mundo. Gracias. Doctor Quintana, antes de hablar sobre esta posibilidad que quedó parece abierta de una reconsideración dentro del legislativo, reconsideración de la votación que se dio ayer por la tarde-noche, ¿cuál es su lectura de lo que ocurrió en el legislativo, de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional? Esta suerte de intercambio aparentemente de favores que se ha denunciado respecto de los votos. Se hablaba en principio de setenta y nueve votos, después de más de ochenta, después se hablaba de más de noventa y dos. ¿Qué se jugó allí? A ver, nos jugábamos algo importante, porque se refiere a la permanencia de nada más y nada menos que el órgano que ejerce el gobierno, la disciplina y dirige la función judicial desde el punto de vista administrativo. De tal manera que evidentemente a partir de la reforma del año dos mil once que modificó la forma de integrar este consejo a la judicatura, este órgano se convirtió con mucha más razón en una especie de tentación para nuestros políticos, para nuestros gobernantes. Claro, ¿por qué? Porque al estar integrado por cinco vocales, de los cuales uno al menos es representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo, evidentemente siempre va a haber, y muy a la ecuatoriana, la tentación de nuestros políticos de capturar ese órgano. ¿Por qué? Porque claro, al capturar el órgano administrativo que designa a los jueces, ellos creen que también entonces pueden controlar a la justicia o lo que nosotros llamamos la metida de mano. Así que evidentemente eso estaba en juego en este juicio político y lo que hemos visto son peleas entre dos bandos de políticos que se han enfrentado precisamente por ver si el uno, me refiero al gobierno nacional, evidentemente mantienen el cargo a este consejo a la judicatura que sin lugar a dudas ha incurrido en similares o peores prácticas que los consejos de la judicatura de Bolsillo de Correa y por otro lado, claro, el Correísmo y el Partido Social Cristiano que buscaban sacar del cargo a los vocales del Consejo de la Judicatura. Al gobierno le... Eso, claro. Sí, al gobierno le interesaba en todo caso mantener a los vocales y entre ellos a uno principalmente que al menos hizo el intento por intermediar en un tema de interés del Ejecutivo. A ver, efectivamente, yo creo que sí porque de los audios que han ido circulando las semanas previas a este juicio político usted veía que Murillo, Murillo y Barreno o más que veía, escuchaba que Murillo, Murillo y Barreno habían ido a visitar al presidente de la Corte Provincial de Pichincha para sugerirle, yo le diría en blanco y negro instruirle sobre cómo debía resolverse una acción de protección para sostener en el cargo a la expresidente de la Asamblea Nacional Guadalupe Iori. De tal manera que es indiscutible que al gobierno le interesaba sostener y le sigue interesando porque el tema todavía no está cerrado como usted bien anotaba y evidentemente creo yo que al gobierno le interesa sostener a estos funcionarios que yo le insisto en nada se diferencian de lo que hizo en su momento Gustavo Yalc o Paulo Rodríguez o Fernando Yábar frente al Consejo de la Judicatura que es prácticamente amedrentar, perseguir a jueces o intervenir también como lo han hecho ellos en la toma de decisiones de carácter jurisdiccional algo que según nuestra Constitución que si de algo valdría en Ecuador debería generar en contra de estos vocales responsabilidades penales civiles, administrativas y evidentemente una responsabilidad política. por eso es que a mí no me gusta este doble rasero en el que el gobierno está cayendo porque está haciendo o permitiendo que se haga lo mismo que criticamos y cuestionó el propio gobierno del correísmo la tanca cariada metida de mano a la justicia entonces parece que no es que a ellos les molestaba que tengamos una justicia parcializada y sometida al poder político del correísmo cuando estuvo el correísmo en el gobierno sino que lo que les molestaba es no ser ellos quienes le puedan meter la mano a la justicia indiscutiblemente el tema de la evaluación a la Corte Nacional de Justicia no digo que no tiene peso pero era una de las acusaciones menores que se le podían hacer a este consejo a la judicatura si no hay alguna los audios donde el señor Morillo principalmente no solo que se tome el nombre del presidente de la república para efectos de decir que la concesión de esa acción de protección era un favor personal al presidente Lazo sino además de este otro audio donde decía que le urge sacar a veinte jueces de la Corte Nacional para él poner a veinte jueces y que necesitaba presupuesto entonces si eso no nos escandaliza si eso al parlamento no le lleva finalmente cuando se emocione si es que se llega a emocionar la reconsideración de la votación de anoche vea bajemos la Lanford porque aquí no vivimos en un estado de derecho y tenemos un poder judicial que se ha convertido en el botín político de los gobiernos este juicio político entonces pasó de tener argumentos aparentemente sólidos de inicio pasó de tener siete causales hacer una pelea entre correístas y anticorreístas denunciándose los unos a los otros de una metida de mano a la justicia cuando parece que lo que sí estaba claro es que había una metida de mano a la justicia no sabemos mano de quién parece que sí lamentablemente insisto al presidente Lazo eso es lo que le interesó y en lugar de haber discutido porque a mí me hubiese gustado escuchar en el debate parlamentario ya que se acusó de incumplimiento de funciones por la inconstitucional evaluación a la Corte Nacional de Justicia en dos mil diecinueve me hubiese encantado que el debate gire en torno a cosas tales como que la Corte Constitucional declaró inconstitucional ese proceso básicamente por dos cuestiones primero porque se ejerció esa atribución fuera de los periodos constitucionales que normalmente se establecen para efectos de arrancar las evaluaciones no había un proceso de renovación parcial de la Corte y por lo tanto la Constitución no permitía la evaluación en el momento en que el Consejo o la Judicatura lo quiso hacer me hubiese gustado que se discuta sobre cómo el Consejo o la Judicatura incumplió funciones al instrumentar reglamentos para evaluar supuestamente a una Corte Nacional creando infracciones administrativas vía reglamentaria o vía resolución me hubiese gustado que se discuta cuánto nos va a costar a nosotros a usted Fausto María del Carmen a mí y a quienes lo están escuchando millones de dólares que vamos a tener que desembolsar para indemnizar porque la Corte ordenó reparar económicamente el daño provocado por la inconstitucional evaluación a los jueces de la Corte Nacional me hubiese gustado que se debat que hizo el relator para la dependencia judicial de la ONU donde le advirtió al Consejo de la Judicatura la evidente violación al principio de independencia judicial en esa evaluación no se explico eso lamentablemente el debate de juicio político se redujo al correísmo y al anticorreísmo es decir los unos denunciando que los otros quieren tomarse el poder y los otros denunciando que quieren mantener ahí por el bien de la institucionalidad Irónicamente Juan José Morillo en su intervención en una de sus en la primera parte de este juicio político él habló y esto fue incluso parte de titulares de prensa que esta metida de mano a la justicia refiriéndose a las administraciones anteriores refiriéndose concretamente a la de Gustavo Yal que bueno que entre valenciais también tuvo vínculos con el el correísmo y once millones de dólares Juan José Morillo mencionaba que el costo era de once millones de dólares quizás se le olvidó mencionar el costo de ahí en adelante lo que pasa es que francamente y perdón que me ría pero ese argumento no solo que es ridículo que pinta o raya en la desfachatez sino que no tiene ningún parangón yo escuché por ejemplo que el presidente encargado de la judicatura dijo primero el caso de la pichicorte no sé si usted sí me imagino que sí se dijo que el caso de la pichicorte le ha provocado al país indemnizaciones cuantiosas por haberse removido irregularmente a los miembros del tribunal constitucional y de la corte suprema de justicia en dos mil cuatro claro luego se citó el caso de la metida de mano a la justicia en dos mil once fruto de la consulta popular promovida por el correato que significó que el consejo la tenemos un problema de conocimiento digamos por intermedio de lejos la juventud y han dicho que eso le costó al país once o trece millones de dólares claro y esto otro y la evaluación que ha sido declarada inconstitucional por más que a muchos políticos no les agrade el fallo de la corte ha sido declarada inconstitucional y hay que pagar y hay que reparar económicamente un daño y no solamente en virtud de ese fallo ojo la corte provincial de Pichincha aceptó también una acción de protección en diciembre de dos mil veintiuno y asimismo ordenó una segunda reparación económica a todos los ex jueces y ex con jueces de la corte nacional que estaba integrada hasta dos mil diecinueve ¿cuánto nos va a costar eso? mucho más dinero del que ellos se referían entonces francamente vea eso es no tener sangre en la cara para ir y pararse frente a un parlamento a decir una de este tamaño es decir es que en el pasado se removió irregularmente jueces y eso nos ha costado plata a nosotros y hablaban de las travesuras de Yal y las travesuras de Maldonado Murillo Murillo y Barreno ¿cuánto nos van a costar? sobre eso debía haberse discutido entonces francamente que el gobierno a través de las estas abstenciones haya sostenido lo que tiene el presidente Lazo en torno al tema de la institucionalidad pese a que el voto es llamativo ¿no? fíjese usted que a mi modo de ver se termina reconociendo en el parlamento que hubo el cometimiento de la infracción que había suficiente razón jurídica para la asesoría de la institución efectivamente usted tiene ochenta y siete votos a favor y cuarenta y nueve abstenciones ni siquiera el gobierno de Lazo a través de su bancada se atrevió a votar en contra es decir nadie dijo que el consejo de la judicatura no ha incumplido funciones el argumento entonces es político es de conveniencia política porque los unos ven cucos donde no hay creyendo que por la destitución de esta gente el partido social cristiano y el correísmo iban a tomarse la función judicial cosa que no va a pasar y no pasará nunca porque los reemplazos de los vocales titulares fueron nombrados por el consejo transitorio y a ellos les correspondería asumir el caso el cargo en caso de una censura y destitución no lo digo yo lo dice expresamente el código orgánico de la función judicial entonces hasta pereza de los legisladores de leer las normas a efectos de entender que este este cuco correísta no se iba a asomar y que la destitución de estos vocales no iba a provocar primero remover juez se usa la penal principalmente y en segundo lugar tampoco revisar condenas ejecutoriadas por corrupción en los casos de glas correa lexis mera y otros eso eso no iba a pasar entonces francamente lamento que este juicio político haya terminado en un debate tan pobre como es el tema de reducir esto al correísmo y al anticorreísmo cuando de por medio el debate era la verdadera independencia judicial finalmente finalmente doctor Quintana muy corto por favor este queda abierta entonces la posibilidad de destituir a los vocales de la judicatura dentro del legislativo como parte digamos de este juicio político una vez que clausuró la sesión el doctor Virgilio Saquicela y no se dio paso antes de esto a una reconsideración de la votación y esto deja una puerta abierta efectivamente según el procedimiento parlamentario la siguiente sesión cualquier legislador puede emocionar la reconsideración de la votación de anoche si se aprueba esa moción con mayoría absoluta pasaríamos nuevamente a la votación y si es que se consiguen los noventa y dos votos finalmente ahí por eso hablaba yo de las cuarenta y nueve abstenciones no hubo votos en contra por lo tanto de ahí podrían salir cinco votos más que hicieron falta y finalmente podría revertirse de hecho ya hay un antecedente con la ex ministra Espinosa en dos mil diecinueve la ministra de salud que en primera instancia no fue censurada y que luego con la reconsideración ello ocurrió y solamente una cosa más aunque este juicio político no prosperara porque la reconsideración no se plantea o porque no alcanza los votos necesarios indiscutiblemente el tema este de los audios que es mucho más grave que la evaluación de la corte de dos mil diecinueve debería motivar la presentación de un nuevo juicio político contra los vocales y espero que ahí sí ya no haya ningún pretexto para censurar a estos malos funcionarios tiempo para cotizar más los votos veremos veremos qué es lo que le interesa al presidente Lazo en medio de una consulta popular donde este tema debería estar a debate veremos qué qué ocurre ya en el legislativo con este juicio político no ha quedado cerrada del todo la puerta las abstenciones de alguna forma tienen un mensaje detrás gracias doctor Quintana un abrazo ha sido el abogado Ismael Quintana abogado constitucionalista hablando sobre la opción que queda sin duda abierta en el legislativo para una eventual censura y destitución de los vocales del consejo de la judicatura no obstante esto únicamente podría darse si se solicita la reconsideración de esta votación también ha hecho una seria crítica a este proceso de juicio político que ha terminado más allá de ser un tema de argumentos en una pugna política una pugna que terminó entre correístas y quienes se decían anticorreístas esto es Notimundo Estelar siempre bien informados